Residentes en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este lunes que desampresivos lanzan basura y han convertido el espacio en un vertedero. En este sector, primeramente quiero decir que salud no significa ir al médico. Salud significa que la comunidad se identifique con esta situación que nosotros tenemos aquí. Esta es la esquina de la atención primaria de aquí del sector Espínola, donde los mismos miembros de la comunidad a eso de las 6 de la mañana vienen y depositan su basura aquí. No es porque el camión no cruza a buscar la basura. ¿Camión cruza entonces? Cruza el camión. Lo que pasa es que ellos tienen esto aquí como un vertedero. No puede seguir así porque estamos preveniendo el medio ambiente. Esto no significa que el medio ambiente no está promoviéndose. Lo que pasa es que no estamos concientizados. Aquí hay mucho mal olor, mucha contaminación. Ahora mismo tenemos un operativo médico que trajo la cooperativa Vega Real aquí al sector. Pero que de qué vale que le den medicina a la persona si estamos contaminando nuestro suelo. Llaman a medio ambiente y a las autoridades locales a tomar las medidas pertinentes para evitar esta situación. Mira cómo estamos nosotros. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, a medio ambiente, llámese el síndico, que se necesita por aquí que la persona que encuentre tirando esta basura aquí en la mañana, que sean apresados y se le aplique todo el peso de la ley para que sepan que la comunidad necesita, necesita su su suelo limpio y que no haya tanta contaminación entre los niños. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.